¡Hola! Bienvenidos a Pali Pali TV ¡Feliz Año Nuevo a todos! Que este 2020 sea un año espectacular Lleno de cosas lindas, momentos lindos, recuerdos hermosos Este año lo vamos a comenzar con todo, con más power Con muchas más ganas, con más entusiasmo Espero que todavía ha pasado unas lindas fiestas llenas con mucho amor Con su familia y con sus seres queridos Mulancita les desea feliz año Y el infaltable Mulchito Mulchito también les desea feliz año Esta tarde les traigo un review de dos cositas Que adquirí hace poquito Me las auto regalé, fueron mis regalos de Navidad Propios para mí misma Y de repente ven cuando uno se tiene que auto regalarse cosas Hay que auto regalarse cositas bonitas, lindas Que le hagan feliz a uno Por eso hace poquito adquirí dos cositas de Jimin Para los que no sepan, Jimin de BTS es mi bias Mi bias, mi hombre favorito de él Lo amo Y estas cositas no me puede resistir a esto Pequeñas cositas adorables Estos pequeños monitos No, no No, no, no No Yo las vi apenas, vi que salieron Este lo quería hace mucho tiempo Y por fin lo tengo Y este cuando salió tan bien Fue como amor a primera vista Lo necesito, lo necesito Este lo adquirí en la tienda Kpop Store Que queda aquí en la ciudad de Curico Bueno, este no es un review Es un unboxing Unboxing Vamos a empezar con La figurita de Jimin El Pop Socket De Jimin Para saber si es el original Vienen con esta cosita de Bit Hit La cajita es bastante bonita Ahí vienen todos los Nuestros miembros Nuestro integrante de BTS Bastante linda, adorable A verlo Yo no lo he abierto No lo quería abrir Porque quería hacer esto Primero Vamos a Pasar abriendo ¡Uy! ¡Es tan bonito! Viene Ah, viene bien Lo tejido Pero viene así Y ahora lo sacamos ¡Hot! ¡Hot! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hot! ¡Wow! ¡Uy! Todo se derrumbó Dentro de mí ¿Y? ¡Qué roba! ¡Mírenlo! ¡Es muy lindo! ¡Ah, mueve la cabeza! ¿Qué te pasa? Que le gusta mi mono O sea, se rato no quiere Lo quiere comer ¡Mírenlo! ¡Es muy lindo! Tiene, sí, tiene Cabeza se le mueve Estas son las ropas de DNA Bueno, está bastante bonito Miren las terminaciones muy lindas Aquí tenemos a Jimin No tiene boquita Me encantan Siempre me han gustado los monos cabezas Ahora vamos a abrir nuestro Jimin De, acá tiene, se supone que tiene las ropas de Idol Estas fueron figuritas que hicieron para su colaboración con Mattel Hicieron estas pequeñas figuritas Este Jimin yo la adquirí a través de una niña que lo vendía en un grupo de Facebook Ella tiene una tienda que se llama Lincho Store Lincho Store Lincho Store y esta tienda está en Instagram Y tiene hartas cositas, hartos monitos Y siempre va trayendo cosas originales de BTS Así que síganla Y son precios muy convenientes No son precios demasiado inflados Porque he visto yo en algunas partes que los venden muy caras Pero estos son precios convenientes Y... Uy, mira, cuándo se volviendo Vamos a abrirlo Ay... Que viene sellado No lo ha abierto Viene sellado Ay... Dos horas después Ah, te le voy a mostrar la cajita Es bastante linda Me encanta Me encanta, mira ahí Ay... Que le llenito Ahí todo, Mattel Llenito de nuevo Me encanta la caja Es muy linda los diseños que tiene Ay... Ya la vamos a ver Ay... Nooo Ah, ¿por qué no soy más? A veces soy más muy bruta Ay, me hice la cajita Ya no importa Ay... Y... ¡Qué lindo! Miren la caja Vamos a diferencia Cosas no coreanas Caja adentro no tiene diseño Cosas coreanas Tienen adentro diseño ¡Miren si! Están todos ¡Todo este grande! ¡Oh! que lindo que lindo tenemos a nuestra viene su platito y la caja esta muy linda miren adentro no se si logran ver que los diseños de de todos que bello me encanta viene bien protegido chiquitito vamos a sacarlo aca viene la cosita para ponerlo Shimin Shimin Shimini hoy tiene ahí el logito de BTS no se si logran verlo ahora no se vea borroso ahora vamos a sacar a Shimini no se ve 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 esta tijera no tengo tijera tiene ahí tiene atrapado voy y vuelvo vamos a buscar a la tijera ya tenemos a Shimin liberado a ver vamos a sacar uuuu 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 quiere salir aca 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 volviendo a nuestro Shimini miren chiquitito miren es muy lindo es muy tencioso miren ese miren esa carita sus carita él no este no se mueve como el otro no tiene nada movible pero es muy lindo mira el gorri me encantan todos los detalles, esta muy lindo tiene pompis ay que lindo esta esta con la ropa del envidia idol voy a ponerlo aquí este paradito ay que lindo que gusto es mas adorable es muy lindo uno puede morir de adorabilidad no se si dejarlos con caja o sin caja sin caja se pueden envolvear pero con caja no se aprecian tanto que creen ustedes? diganme en los comentarios como es mejor dejar las figuritas con caja o sin caja con que prefieren ustedes bueno ahora me despido nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse a mi canal dejar sus comentarios regalarme me gusta entonces nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 no ¡Suscríbete!